La Dirección Provincial de Salud tiene un compromiso con la provincia de La Vega y es un compromiso con la salud integral, no solamente es COVID y por esta razón estamos trabajando en los colmados, en los supermercados estamos decomisando todos los productos que no están en condiciones para que nuestros ciudadanos lo usen y por esta razón estamos en este momento eliminando los productos que hemos decomisado hasta el momento para que nosotros y nuestros ciudadanos tengan unos alimentos en los colmados y en los supermercados que sean dignos para la salud. Doctor, ¿qué sanción para estos colmados nos encontramos en otros productos? En este momento no le hemos aplicado a sanción, solamente le hemos decomisado todos los productos, pero en lo adelante a los colmados y a los supermercados que sean reincidentes en esto, pues vamos a producirle sanciones inmediatamente. ¿Con estos productos vencidos las personas no pueden morir o fallecer? ¿O están fuera de fecha? Están vencidos y no sabemos qué podría causarle al paciente. ¿En qué sectores pueden ocupar? En toda la provincia de La Vega. Estamos observando, doctor, que hay miel de abeja. ¿Por qué usted incauta la miel de abeja? Porque es una miel de abeja que es falsa. Me parece que es de azúcar solamente, la hacen con azúcar solo. No es miel de abeja de verdad. También vemos productos que se deben para la estimulación sexual. ¿Estos productos están vencidos o es porque no se pueden vender? No se pueden vender en los colmados esos productos. ¿Siempre los inspectores visitan estos colmados? Continuamente, y ustedes son testigos de esto, porque periódicamente hacemos estos decomisos de estos productos y los eliminamos y los mandamos al vertedero. Doctor, estamos observando aquí también que tienen bebidas adulteradas, creo que cleren, unos sabores. ¿Dónde están los detenidos de esos productos? Esas personas fueron puestas en la mano de la justicia y la fiscalía se encargó de eso. ¿Sobre los productos de belleza? ¿Qué problema tiene? Tienen problemas de que están fuera de fecha y por eso están vencidos y están por eso clausurados y eliminados.